La Biblia dice en Apocalipsis 3.20, He aquí que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Este texto bíblico representa que Dios es un caballero que no entra a la fuerza por la puerta de nuestro corazón, sino que Él toca y está en nosotros dejarlo entrar o dejarlo afuera. Pero Él siempre, siempre respetará esa decisión que nosotros comemos. Pero lo que hoy quiero subrayar es que Dios dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. La Biblia no dice desayunaré, tampoco dice comeré, sino que la palabra de Dios dice cenaré. Ahora, ¿por qué dice eso? Lo dice porque cuando nosotros estamos desayunando, comúnmente traemos prisa. Porque o nos dormimos, o ya es tarde parar el trabajo, escuela u ocupaciones. Tampoco dice comida, ¿por qué? Porque a mediodía nosotros estamos estresados y pensando en un sinfín de pendientes que tengo que terminar o que tenemos que realizar. Pero si dice cenaré, ¿por qué lo dice? Porque de las tres comidas en la cena es donde nosotros estamos más relajados, tranquilos, quietos, nos sentamos con gusto y hasta de las tres comidas es donde nosotros comemos más. Y es en la cena donde yo comparto cómo me siento, mis problemas, mis tristezas, cómo me fue en el día. Es donde yo abro mi corazón y soy capaz de compartir lo que hay en mi interior. Y eso es exactamente lo que Jesús quiere. Quiere tener un encuentro contigo en el cual no tengas prisas, sino tengas disposición de tiempo, en el cual no estés preocupado, sino que tú le puedas compartir a Él que es lo que te preocupa, lo que te aflige o lo que te roba la paz de tu corazón. Que vengas con disposición de tiempo y que le puedas contar lo que hay en tu interior y Él también contarte a ti lo que hay en su corazón para ti, decirte cuánto te quiere, cuánto te ama, cuánto te piensa, cuánto te busca, cuánto le quiere bendecirte, cambiar, transformar tu vida. ¡Gracias!